¡Owen! ¡Oye, Owen, despierta! Aquí estoy. ¿Son Scars? Necesito las provisiones médicas. ¡Alice! ¡Alice! ¡Baja el arco! ¡Está bien! ¡Baja eso! ¡Alice! ¡Baja eso! ¡Baja eso! ¡Baja el arco! ¡Alice! Lev, baja el arco. Está bien. Abby, ¿quiénes son ellos? Me salvaron la vida. ¿Puedes revisarla? Sentada, Alice. Ella es Yara. ¿Con qué fue? Un martillo. No fui yo. Recostémosla. ¿Sientes esto? Yara. No. Iba a limpiarlo e intentar enderezarlo. El hueso está destrozado. Tiene síndrome compartimental. ¿Y eso qué significa? Que se tiene que amputar. Es una soldado, ¿no? Puedes quitarle el brazo. Si se lo dejamos, le dará gangrena. Solo quiero que no duela. Por favor. ¿Qué necesitas? Idealmente, unas sierras, suturas, pinzas, antibióticos, pero esto no es para nada ideal. Tenemos cuchillos, fuego, corta y cauteriza. La infección la mataría. Hazme una lista. Iré al hospital a conseguirlo. No me importa. No es por ti, Abby. No puede esperar un par de días. ¿Y si te puedo llevar en dos horas al Hospital Lobo, no? En el lado oeste. ¿Cómo? Construimos puentes. En lo alto, así evitamos la inundación y... a ustedes. ¿Puede esperar dos horas? Probablemente. Haz la lista. Espera. ¿Hablas en serio? Los Scars usan esos puentes. Siempre envían grupos pequeños. ¿Oíste? Grupos pequeños. No es una broma. Lev. Que ella te guíe. Que ella te proteja. Abby. Abby. Oye. ¿Qué? ¿Tú... robaste mis llaves? Perdón. ¿Podemos... hablar? Habla. ¿Por qué haces esto? Mira, acaba de aparecer. Ok. No creo que sepa lo de noche. No me... No me importa lo de noche. A mí sí. ¿Cuál es? Espero que sepas lo que haces. ¿Tus amigos también son locos? Sí. ¿Tus amigos también son locos? ¿Cómo se llama el hombre? Owen. Mel. Owen. Abby. Y el perro, Alice. No me gustan los perros. ¿Cómo llegamos hasta los edificios altos? Ahí está el puente. El camino de adelante lleva al centro. A esos edificios altos. ¿Podrás guiarnos al resto del camino? La ruta empieza al borde del torrente de agua. Llévanos ahí y yo me haré cargo. ¿Estos puentes nos llevarán sobre los rápidos? Sí. ¿Todos? Sí. ¿En solo un par de horas? No miento. Ok. ¡Gracias! Lobo, ahí está. Ese es el edificio al que tenemos que ir. Bien, lo veo. ¿Qué pasa si no conseguimos lo que necesita tu amiga? Tendrá que intentar hacer la cirugía con lo que Owen tenga a mano. No es... Eso no sería bueno. ¿Crees que todo saldrá bien? Si lo conseguimos, sí, ella tendrá una oportunidad. ¿Sabías que nuestros perros pueden jugar así? Tengo 13, no 8. Por tu altura pareces de 8. ¿Alguien piensa que eres graciosa? No. ¿Qué es el síndrome compartimental? Si se acumula demasiada presión sanguínea en los músculos, la sangre no puede pasar por el tejido. ¿Tejido? Es como la piel dentro del cuerpo. ¿Cómo sabes todo eso? Crecí rodeada de doctores, como Mel. ¡Espera! ¡Ey! Genial. Gracias. Claro. ¡Ah! ¡Ah! Gracias. Tratemos de llegar a la cima de ese edificio. Ya estuviste en esos puentes colgantes, ¿no? Sí. ¿Crees que veremos muchos Scars? ¿Serafitas? No lo sé. ¿Estarás bien de ser así? Lo estuve ayer. Sí, pero esos tipos nos estaban cazando. Todos nos están cazando. ¡Acá! ¡Acá! Gracias. 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 Nos acercamos a tu edificio alto. Gracias. ¿Qué demonios hicieron? Me afeité la cabeza. ¿Quieren matar a un niño porque se rasuró la cabeza? No debía hacerlo. Es una regla. Dios. ¿Y por qué lo hiciste? No lo sé. Muy rebelde de tu parte. ¿Rebelde? Tengo la impresión de que no sabes seguir las reglas. Supongo. Me lo cuédo. No voy a dejar. Si te encuentro la frase. No te cuédo. Le gens me encenderan. No te cuédo. No te cuédo. Paso. No teme. Lo escédo. No temeca. Seis aquí. Lo escédo. Gracias. 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 ¿Hace cuánto que usas eso? ¿El arco? Toda la vida. Eres muy hábil. Deberías haber visto a Yara. ¿Por qué le hicieron eso? Somos crueles a veces. Mi mamá decía eso. Sobre los lobos. No se equivocaba. Temo por ella. ¿Por qué? La culparán por lo que hice. No. 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 Si. No. ¡No! No. ¡Gracias! 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 ¡Alerta! ¡Gracias! ¿Estás bien? Sí. ¿A cuántos serafitas mataste? ¿Por qué? Curiosidad. No lo sé. El agua está corriendo más rápido. Debes tener muchísimo cuidado, ¿sí? Ya hice cosas así antes. ¡Gracias! 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 Maldita sea. ¿Quién es? No lo sé. ¿No es...un lobo? Hay miles de nosotros. ¿Conoces acá a Skull? Deja de llamarnos Scars. Claro. Deja de llamar. Deja de llamar. Deja de llamar. ¿Aquí es donde deberíamos estar? Sí. Este edificio nos llevará al edificio de al lado. Deja de llamar. 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 hacer eso, ¿verdad? Hay otro camino, si no quieres. No, no quiero. Ay, Dios. Bien por tu primo. Por aquí. Aquí estamos. Detrás de mí. ¿Cuánto más falta por subir? Vas a estar bien. Falta mucho, ¿no? Sí. 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 Presumido. No es tan difícil. Ajá. Sí. 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 Nosotros vamos un paso adelante. Quizá deberías dejar de decir nosotros, ya que intentan matarte. ¡La voz hasta...! ¡Mierda! ¡Es Lily! ¡Te viste alejarte, Lily! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, Silice! ¡Mierda, Silice! ¡Las velas! ¡La selle! ¡Te encontraré! Bien. Bien. ¿Estás bien? Sí. Déjame ayudar. Lo tengo. ¿Escuchaste cómo me llamaban? Sí. ¿No vas a preguntarme sobre eso? ¿Quieres que te lo pregunte? No. Bien. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, iba a decir eso. Es genial. ¿Qué es genial? Como impresionante. Y su profeta tenía idea de lo que estaba iniciando. Salvó a muchas personas de maneras inexplicables. Hizo explotar camiones y mató a soldados. No es difícil de explicar. ¿Leíste sus escrituras? Muy poco. Te serviría mucho. Claro. Bueno. Bien. 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 Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Iré primero esta vez. ¿En serio cuánto más hay que subir? Nunca te di mis condolencias por tu hijo. Es un honor. Ahora está con nuestra profeta. Murió con valentía. Eso debería enolizarme. Así es. Gracias. Los ancianos nos ofrecieron un nuevo hijo. Ese es un gran hijo. Elizabeth lo agradece. Pero no sé si ya está preparado. Los ancianos a la iglesia. Todos se abran. Sí, por supuesto. No sé si ya está preparado. Es la apóstata con una logo. No, no, no. ¡No! ¡No! ¡Ya cayó! ¡Él va corriendo! ¡Suéltala! ¡Maldición! ¡La derecha! ¡Arthur! ¡Gracias! ¡Suelvo! ¡Suelvo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suelvo! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Suelvo! ¡Suelvo! ¡Es la foca, Tata! ¡Toma al lobo! ¡No! 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 ¡Ya cayó! ¡No las veo! Recórranlas o vean. ¡No! ¡Lily, niña traicionera! ¡Muéstrate! ¡Ahí abajo! ¡No! 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 ¡Tienen un rifle! ¡Adelante! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí estas! ¡Gracias! ¡Gracias! Fue mi primera vez. ¿Por dónde? Déjame adivinar. Arriba. Sí.